La posibilidad de que personas tengan más chance de ir a restaurantes, zonas turísticas, comienza a verse en una reactivación económica aquí en Pérez Celedón. Esa es la valoración que hizo el presidente de la Cámara de Comercio del Cantón a esta altura del año. El panorama ha cambiado un poco con estas nuevas medidas de que la restricción ya es a las 11 de la noche, las medidas de los fines de semana que las personas puedan salir a hacer sus compras y demás, ha levantado el comercio en su mayoría. En el centro de San Isidro ya se refleja más movimiento en las playas, a pesar de que estamos cerca de la región dominical, Mano de Antonio y de estos lugares, ya se ve más turismo y lo interesante es que es turismo costarricense el que visita estos lugares. Previo y durante la Semana Mayor, el presidente de la Cámara de Comercio también esperaría un importante aumento en la compra de productos tradicionales que venga a beneficiar a los productores de la zona. Pérez Celedón, tenemos una particularidad como cantón de que somos autónomos y la mayoría de personas tienen sus tradiciones de comprar el chiverro, la miel, el arroz con leche, la sopa de bacalao. Todas esas tradiciones que gracias a Dios no se han perdido generan en el comercio la compra de todos estos productos y creo que viene a simplemente reflejar una situación de creencias religiosas que son importantes para nuestro cantón y país y que se sigan manteniendo porque además de eso generan fuentes de empleo y riqueza en el cantón. El esfuerzo y la voluntad de salir adelante también juegan un papel importante en este proceso de reactivación.